El pez luna es el más grande jamás descubierto. Estos amables gigantes pueden alcanzar longitudes de hasta 3 metros. El pez luna puede albergar hasta 40 especies diferentes de parásitos. Para liberarse de estos saltan 3 metros en el aire y caen con fuerza sacudiendo los parásitos. A pesar de su gran tamaño, son dóciles con los humanos. La mayoría de las lesiones relacionadas con ellos son puramente accidentales. Se descubrió un pez luna que pesaba 2.744 kilos en Portugal. Este ejemplar en particular estableció un nuevo récord para el pez óseo más pesado del mundo. Incluso superó al anterior poseedor del récord, otro pez luna con casi 450 kilos.